Cuando salgo de mi país yo me convierto en un emigrante Cuando salgo de mi país yo me convierto en un emigrante Buscando oportunidades para salir adelante Buscando oportunidades para salir adelante Porque en mi país no lo conseguí, por eso me tocó emigrar En mi país no lo conseguí, por eso me tocó emigrar Viajando por todo el mundo para así poder triunfar Viajando por todo el mundo para así poder triunfar Me siento orgulloso de ser latino La gente me quiere en el extranjero Me siento orgulloso de ser latino La gente me quiere en el extranjero Dios me ha dado unos amigos, con cariño yo los quiero Dios me ha dado unos amigos, con cariño yo los quiero Niños Sebastián Fonseca Mercado en Bogotá Niños Gabriela y Martín Amaya Mercado en Bruselas Mucha nostalgia siento yo cuando llegan las navidades Mucha nostalgia siento yo cuando llega el 20 de enero Recuerdo mucho a mi tierra que no lo puedo olvidar También a mis amistades no los olvido jamás Aquellas navidades lindas y hermosas que con mi familia solía pasar Aquellas navidades lindas y hermosas que con mis amigos solía pasar Y hoy que yo me encuentro lejos yo los quisiera abrazar Y hoy que yo me encuentro lejos con ellos quisiera estar Me siento orgulloso de ser latino La gente me quiere en el extranjero Me siento orgulloso de ser latino La gente me quiere en el extranjero Dios me ha dado unos amigos, con cariño yo los quiero Dios me ha dado unos amigos, con cariño yo los quiero Héctor Mercado, qué inspiración, vaya ¡Wuuhi! ¡Wuuhi!